Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El video difundido en redes sociales muestra como un automovilista evitó ser enganchado por una de las grúas de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. En las imágenes que ahora le presentamos, se observa cuando el sujeto aprovechó un momento de descuido para pasar por encima del brazo que engancha los vehículos y posteriormente huir del lugar. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!